¡Suscríbete al canal! 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 25 manos por las dos, para echar la mano. Señor gracias y le agradezco por el corazón. Si pues aquí tengo mi guato, la guardo aquí, la voy a acomodar bien chida, si no se vayan a llegar sin nada. Sin mierda lo voy a ir tirando, por aquí pasó el señor. Andale, exacto, exacto, vas dejando el rastro de chacharado, oye ese es el trado tianguis de las águilas, no, pero ya estamos aquí por dos salas, oye dos salas de Tepozanes. Diciste que viene aquí, ¿dónde está la palimera? Ah, ¿para allá? ¿para fondo? Ah bueno, para no perderme, para cuando vaya para allá, para Chimalhuacán. Esta sería más agarra. De hecho, venimos desde Chimalhuacán y vamos para Chimalhuacán. Permítase una callecita para arriba aquí. Sí, también para allá. Que no haya tantos tráficos. Ay, espere, no llame a los ancianos, ya estoy regalada, pero ya no juegue tantos, ¿sí o no? Sí, sí. Dije, 25, ya quiero darle 15, ¿qué pasa? Música 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 de tarzal este que dijo digamos este es una especie de vemos cómo circulan ahí las llantas como jala las llatas y sus pieses citológicos vamos a hablar sobre ellos vamos sobre eso ahorita y hasta este amigos que como digo muchas muy pocas veces tenemos la oportunidad de analizar bien nuestros juguetes que compramos por el hecho de que es lógico el tiempo que estamos en el tiempo entonces todo me llamó la atención porque es este digamos es un medio de transporte o les digo todos ahí están este de este juguetero es un este como un investigador como se llama este un arqueólogo más o menos imagino que entenderlo no lógico que a través de este vídeo y mostrando esas cosas amigos y amigos quiero mandar saludos así que a todas cada uno de los vendedores del tiaguis de aquí de las águilas que fue donde fuimos a comprar fuimos a chacharear fuimos a pasear fuimos a conocer es la verdad también me llamó la atención más creado así que amigos y amigos esta canija motito digamos que es una vizpa y como vizpa chao en el caso de él la lista italiana por decir lo cual también este es lógico tiene que entrar a nuestra colección de hecho este también hay que ser honestos nada más aquí la llanta de atrás son las que si ruedas si estás y ruedas estos son parte de la colección que me interesó porque estamos coleccionando ya un medio de transporte lógico en una de sus semana a ver este esta moto que es una moto este las cosas como de trasformes alcanzamos a observar cómo se transforma cómo se transforma ahí está y decir las amigas que esta moto la conseguí yo este en este caso aquí en en chihuahua local y me llamó la atención porque amigas de amigos porque exactamente a mí me gustan en este caso las cosas deportivas y quiero como fabricó lógico cosas de moto entonces lógico pues así que hay que empezar digamos ya que vamos a tianguis a comprar y sobre todo como digo amigos y amigos yo creo que ir a comprar es también apoyar a nuestros amigos los que venden chacharas los que venden ropa los que venden este todo tipo de artículos desde comida aguas y verduras ropa zapatos y todo lo que hay en el tianguis amigos y amigos hay que tenerlo es una especie de apoyo así así apoyemos a nuestros vendedores en los tianguis y de todo méxico ya que al final de cuentas ellos lo hacen nosotros también como ustedes los que ya se dieron cuenta en uno de mis vídeos esta motito es la que la que compré de que me llamó mucha atención la marca harry y quiero llamarle no harris davison entonces es muy especial no es muy común ustedes acaso al observarla acaso al observarla no es muy común no es muy común la moto por eso me llamó la atención de comprarla y conseguirla si o no ahí ustedes acaso al observar sus características su forma de ser y todos sus detalles ahí más o menos ahí bien chido si o no miramos que esto es digno de una moto para empezar la colección si no todos con esa moto sinceramente yo pienso mi colección de hecho aquí tiene la patita pero creo que la patita no sé a ver voy a ver si se no creo que no se sube la patita pero debería de debería de pararse pero no se para entonces tomar aquí tenemos esta patita y muera para parar la moto ahí está ahí está lógico así que esta moto ya se cae sube esta la vamos a parar esta moto amigos y amigos creo que eso así que no sé qué moto sea pero es un motor grande sin el dragón grande tal vez un motor 800 o hasta puede ser un motor 1000 digamos que esa es una digamos es una moto sencillita pero veámoslo en realidad no le pide nada a la otra a harry davison si o no lógico y creo que ya tiene que ser a través del vídeo la vez diferente de a mí pero está chica está chica para la colección así que todo esta moto también pasa a ser ya parte de la colección de la de medio de transporte de dos o tres ruedas que se llevan motos o lo que sea espero que estén este invitado amigos de amigos sale y lo que conmigo también tengo que agradecerle a la persona que que nos apoyó que nos dio su bendición su ayuda y su amistad a través de este vídeo que subimos no donde ella no sospechó es en este caso este pequeño juguete que nos vamos a poder tiras y posiblemente para mi nieta o para alguien se la vamos a regalar francamente también quiero decirles que la señora nos regaló este este horno de microondas es que hay un pollo ahí los cristianos que está dando vueltas pero que la canción observa ustedes ahí la pantalla yo no lo que es la la nueva tecnología así que este uno de microondas con su pollo estaba ahí vinchido ahí está también a la objeción le daremos un buen rumbo a estos obsequios esta es una papa fría me imagino no así que es un juego también de mesa para la familia como ustedes saben en el vídeo anterior amigas y amigos si es el vídeo anterior compramos estos carijos payasitos a lo cual quiero agradecerle a la señora por su gran apoyo vale gracias quiero decirles a las amigas y amigos que estos payasos digamos son este algo muy especial quiero que los observen acá de muy de cerca es algo muy especial vemos los detalles las palomitas la característica que lo está haciendo su pintura si muy pocas veces tenemos el tiempo de observar nuestras piezas cuando las conseguimos de una manera más detalladamente no vemos el payasito que ha sido magia con sus palomitas ahí imagina imagínense en ustedes un payasito ahí que anima sus piezas no en este caso le doy la vuelta y estoy estoy observando en este caso su sonrisa sus lagrimitas acá bien chinas y lógico con su manito ha sido que quiere decir esa es la forma de trabajar es la forma que hago para sobrevivir amigos y amigos recuerden que todo trabajo es digno y ser payasito de circo o de cualquier fiesta es un gran honor hacerlo cielo ya que lo hace para divertir sus fiestas y alegrar sus fiestas y festejar a sus cumpleaños o quien ustedes quieran amigas de mi opción bueno ahí está bueno que les parece amigas y amigos como les digo es que estas compras parte de esta compra que casamos a observar hay que entenderlo la compramos en nuestro vídeo anterior pues como les digo esta es parte de lo que conseguimos en el tiaguis de teposanes si allá diríamos cerca del salado pues ojalá y les haya llegado el vídeo amigos sigamos con esta historia que nos quedó no nos queda otra más que que seguir en youtube no hay más que por mi no venga pues yo en la próxima vez me voy a como ustedes lo saben me fui a mi bici de aquí de Chimalcán hasta Tepozanes que estuvo largo el camino si les enseñara yo como quedé muy cansado la neta es la que hasta me salió un ampolles en las manos y para que lo encuentro saludos allá a toda la raza a todos los amigos chechaneos de Tepozanes ojalá y les sigan con la grabación este vídeo adiós amigos y amigos pues ya amigos y amigos entonces esto ha sido todo es parte de digamos nuestro viaje allá a Ciudades Agualcoyo en este caso fue el tianguis de aquí de este de nuestro recorrido allá a Ciudades Agualcoyo digamos ojalá y les haya grabado este pequeño vídeo hasta la próxima amiga y amigos que se la pase muy bien y recuerden estaremos haciendo lo mejor lo posible por hacer mejores vídeos a veces se puede y a veces no se puede hasta la vista amiga y amigos gracias y 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